En su andar por México, la senadora con licencia Xochitl Galvez mencionó a través de sus redes sociales que aún hay deudas pendientes para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, para su desarrollo integral y el respeto a sus lenguas y culturas, una de las razones por las que asegura peleará llegar a la presidencia del país. Por su parte, Santiago Grill agradeció el haber recibido de manera oficial su registro como contendiente para encabezar el Frente Amplio por México. Reconozco en cada aspirante talento y amor por nuestro país y les deseo el mayor de los éxitos. Me siento muy entusiasmado de participar de un proceso inédito en donde las y los ciudadanos son los protagonistas, mencionó. De igual forma, la priista Beatriz Paredes Rangel mencionó a través de sus redes sociales la constancia que le acredita para participar en el proceso para elegir a la o el representante para la construcción del Frente Amplio por México. Participo con emoción y convicción para alcanzar un México más justo para todas y todos, señaló. Y aunque Enrique de la Madrid recién ha recibido su registro, al igual que sus colegas, el priista ha creado una plataforma web en donde pide a la ciudadanía que se una y firme en favor para poder ser quien represente, este movimiento buscando un mejor México. La página habilitada se llama www.yoconenrique.mx Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.